¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Bien, bien. Un poco... Yo tengo un poco de neurálgica hoy. ¿Te duele la cabeza? Media cabeza. Esta es neurálgica de ojo. Tiene neurálgica de ojo, ¿eh? La conoces tú, la neurálgica... Yo no me ha pasado eso nunca, Juan. Nunca, jamás. Hay una medicina, de hecho, se llama hemicráneal. Vale. Que es decir, para la mitad del cráneo. Vale. ¿Pero y a ti te parece esto algo así guay para empezar un programa así de comedia? Me has preguntado cómo estaba. Ya, claro, pero tú sabes de qué rollo va esto. Si tú entras aquí... Me duele el cráneo, David. Y yo, claro, pero... A ver qué hago yo. Pues no preguntes. Ya, ya. ¿Tenemos algo para la neuralgia? No, sí, ya me he tomado ya. Pero igual tenemos algo... Grison, ¿tienes tú algo por ahí fuerte? Cuidado, cuidado. No, no, yo estoy bien. Vale, vale. Juan Luis, ¿tú estás bien? Sí, estoy estupendamente. Yo tengo los dos lados bien del cráneo. ¿Estás a gusto? Sí, mucho. ¿Habíais visto el programa alguna vez? Por supuesto. Joder, qué gusto. Totalmente. Yo lo veo mucho. Pero yo lo veo normalmente al día siguiente, a los dos días. Vale. ¿Y tú has leído el libro? Por supuesto que no. Ah, pues... Hay una simetría aquí. Ay, bueno, claro es que tengo una neuralgia de libro. Ahora te lo contamos, ahora te lo explicamos. Pero he leído, Juanjo, he leído parte de tu obra, es que tú tienes una obra muy amplia, pero he leído parte de tu obra. Muchas gracias. Y Juan Luis, de lo tuyo... ¿Has oído? He oído de lo tuyo. Es que conocer vuestra obra completa requeriría una dedicación por mi parte exclusiva, solo a aprender todo lo que habéis hecho vosotros. Pero bueno, ya con esto está bien. Te voy a decir si enseñamos primero el libro, pero es que me acabo de acordar, Juanjo, la última vez que nos vimos tú y yo, ¿te acuerdas dónde fue? Sí. ¿Te se lo has contado a Juan Luis? Sí, el otro día, que estuvimos viendo muertos, como el niño de un exorcista. Sí, la última vez que nos vimos tú y yo fue justo antes de la pandemia, en un depósito de cadáveres. En un depósito de cadáveres de la facultad de la Complutense. De mi universidad. De mi universidad. Vaya rato bueno echamos, ¿eh? Bueno, ¿te acuerdas que vimos cuerpos enteros, medios cuerpos, piernas sueltas? Décimos. Décimos, niños, cadáveres. Hubo un momento, vamos a ver, fuimos allí con motivo académico, nos iban a enseñar cómo funciona el depósito de cadáveres, toda la gente que estudia anatomía y todo eso, pero claro, nada más llegar allí. ¿Te acuerdas, Juanjo? Cuando nos enseñan un arcón como donde se guardan los helados y de pronto abre eso y de pronto dice, hombre, claro, bueno, frigopiés había. Porque empezaron a sacar, es que claro, aquello... Era duro, ¿eh? No. Había, fue... Fue muy instructivo, pero yo todavía veo aquello... Recuerdo a una chica que estaba trabajando con un busto... ¿Con una cabeza? Sí, con una cabeza. Es verdad. Y estaba canturreando. Claro, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en sus cosas. ¿Y te acuerdas que estaba allí el catedrático que estaba enseñando y no sé qué? Y le preguntamos si era hombre o mujer, porque claro, estaba muy, no sé. Y la chica creo que dijo, yo creo que es un hombre. Y el señor se enfadó. Es una mujer, pero ¿no ves aquí la fibra por debajo del hueso? Y le dije, jo, vaya ojo interno, ¿eh? Era fascinante aquello, ¿eh? Fue una visita de la historia para un programa de radio. Sí, para vivir el nacer, hombre, con joder. Para vivir. ¿Presentamos el libro? No, yo que tú digas. Vale. Vosotros sois donantes de órganos, de cuerpos. Claro, es que es distinto. ¿Te acuerdas el día, Juanjo, que nos dijeron que hay mucha gente que es donante de órganos, pero no para la ciencia? No, es que hay gente que da el cuerpo entero. Sí. Que eso es un poco duro. Yo lo quiero dar. Ya, pero dejas a la familia... Familia que se apañe. Tú no tienes... No, pero dejas sin sanatorio. Bueno. La ceremonia de sanatorio es muy importante. Mi familia es cuando yo muera que se metan a mi canal de Twitch y que me... O sea, yo no necesito que mi cuerpo esté ahí. ¿Tú no les quieres dejar el muerto a tus padres? Yo no les quiero dejar el muerto a mis padres. Bueno, mis padres cuando yo muera seguramente ya... Bueno, a la familia, digamos. A la familia. Que está muy feo dejarles el muerto. Ojalá se mueran mis padres antes que yo. Entonces, ¿puedes dejar? Ojalá, ojalá, ojalá. Hombre, como dice... Es el orden natural. Ojalá se mueran mis padres cuando... Por no hay debidas, que suena decirse. Iba a decir cuanto antes y ahí me he cortado ya, pero... Hombre, claro. Por ley de vidas. No respetas nada, David. Nada. Esto, pero aunque ibas, ¿qué puedes dejar? El cuerpo entero. Sí. O puedes dejar un órgano. Yo he dicho que me pueden coger en el hígado. ¿El hígado? En el hígado. ¿Qué tal lo tienes? Bien. Sí. ¿Te has tomado algo hoy? Un gin tónic. No, no, pero de buena calidad la ginebra. Sí, pero... Lo ha pedido, lo ha exigido, ha dicho que sea. ¿Has pedido que sea bueno porque luego se hígado va para la ciencia? Sí, porque he visto a la Q3 del Camerino y digo... Bueno, es que claro, eso lo he pensado muchas veces. Y digo, menuda ginebra me van a dar aquí. ¿Y qué te han dado? No, no, no sé, he dicho procura con educación, he dicho procura que haga ginebra, al fin. Sí, que no entre borracho al programa. ¿Sabes el hidrogel ese de la semana pasada que estaba ya pasado? Pues eso... Eso es lo que le hemos echado. Esa madura que te cagas. No sé, la verdad es que no sé si tenía ginebra porque estaba muy suave. Bueno, pero porque el departamento de invitados, aunque el invitado pida un cubo de ginebra, tiene que suavizarlo para que no estéis aquí piojos. Había un paquete también, no sé si te has dado cuenta, que debía de tener aperitivos, pero no han abierto. A ver, no ha abierto. Boyos, yo creo. Pero unos sanguichitos, unos bollos, ¿no lo habéis probado? Estaba cerrado. Estaba cerrado, no lo hemos atrevido. Pero está en vuestro camerino. Hombre, confiamos un poco en la habilidad del invitado para desenvolver. Claro, hombre. Es que soy gente muy lista. Tampoco están masticados y hemos pensado, digo yo, que estos señores... No, pero lo mismo luego nos decís que por qué os habéis comido los bollos. No, yo... Podría ser una cosa que me llevas luego a tu madre, yo que sé. No, no, claro. ¿Vos vas a cenar con tus padres y llevas unos pastonitos? Sí, estamos bien, los sindicados. No, 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 mis padres ya ellos se manejan, tienen un huerto. Esa gente ya sabe, esos son autónomos, esas personas. Bueno, vale. ¿Tu madre es matemática? Mi madre es matemática. Mi madre es de tu sector científico. Sí, desde luego. Esa mujer sabe mucho, ¿eh? Esa mujer le echas una integral y te la resuelve. Estando ya mayor, es una persona ya vieja. Mérito. ¿Ya está jubilada? Creo que se acaba de prejubilar. O sea, en realidad he dicho que es vieja, pero no, mi madre... Mi madre tiene 60 años. ¿Qué era? ¿Profesora de instituto? Profesora de instituto. Directora del instituto en el que yo estaba. Eso me pasé una adolescencia buenísima. Madre de Dios, no me hacía ni puto caso. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Por qué me estás entrevistando, Juanjo? ¿A qué habéis venido aquí? No, a por nada. A vender el libro. A vender el libro. Porque somos gente curiosa. Luego voy a lo que estudié yo, pero ahora centremos en ese momento que estamos hablando aquí de la historia de la humanidad y estamos hablando aquí de estas cosas. Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga han venido a presentar La vida contada por un sapiens a un neandertal. Buen libro, ¿eh? He visto aquí, claro, de un sapiens a un neandertal. Estaba pensando antes, claro, los neandertales que se les usa a veces, ahora se usa a veces como insulto. ¿Dónde vas tú, neandertal? Pero en realidad eran espabilados. Había homínidos peores, ¿no? Más tontos. Está muy feo para empezar a insultar a nadie, ¿no? Por eso. El neandertal ya de entrada, ¿no? Y luego, además, que, claro, hemos descubierto en el curso de nuestras investigaciones la verdadera naturaleza del neandertal. Sí. Y, bueno, esa es una de las aportaciones del libro. Que no eran tan tontos. No, no es que no fueran tontos. Yo es que mantengo que eran, aparte de que tenían pensamiento simbólico, eso parece que está demostrado ya, o sea, es que eran bondadosos, eran ingenuos. ¿Eran buena gente? Eran solidarios, eran los buenos. Es decir, que sobrevivieron, sobrevivió una especie mala, el sapiens. ¿En serio? ¿Éramos los malos nosotros? Los malos, sí. ¿Por qué? Joder, vaya de gusto me estoy yo. Hombre, pues, no tienen más que mirar lo que ha pasado hoy en Madrid, ¿no? Ya, ya. Es verdad. Es posible, claro, hubo peleas entre especies. ¿Hubo neandertales contra nosotros? Hubo marginación, hubo exclusión, hubo... Ah, sí, ¿eh? No nos gustaban. Pero hubo amor también. También hubo un poco de amor, sí. Es verdad que nos cruzamos, ¿no? Sí, sí. El sapiens se cruzó con el neandertal. Sí, y al revés, ahora se ha descubierto... Bueno, ya sabes que los cruces son las dos direcciones. Sí, sí, eso es... Inevitablemente, ¿no? Eso es como un cable, está más chembrado, eso va para los dos lados. Sí, va en las dos direcciones. Y ahí es donde hemos descubierto que el sapiens follaba por interés y el neandertal por amor. ¡Qué bonito los neandertales, ¿no? Eran unos románticos. ¿Tenéis algún dominio favorito? ¿Tenéis alguno el... el habilis, el erectus? Allí, sí. ¿Cuál te gusta a ti, Juanjo? El antecesor. El antecesor, ese salió bueno, ¿eh? Era recio, ese era fuerte, ¿eh? Era... Sí, era caníbal. Mira tú por dónde. O mejor. Sí, ¿verdad? ¿El antecesor era caníbal? Era, bueno, los fósiles que hemos encontrado son de las víctimas. A los caníbales no los hemos encontrado. ¿Por qué? ¿Se iban a otro lado? Los caníbales, claro, en la que se comían las sorpresas, se marchaban, no se quedaban, no se morían en la cova. Pero, ¿y por qué sabéis que lo que habéis encontrado se los ha comido otro como ellos? Pues es muy fácil. ¿Tenían cara de susto? Casi. Casi te lo diría porque han sido... Te lo voy a escribir. Vale. Un detalle. Por favor. De la manera en la que uno consume una presa, de la misma forma que se puede, que se come un potro o un ternero, primero hay que desmembrarlo. Está feo. Primero hay que separar los miembros del cuerpo. Sí. Después desarticularlo. Estás entrando en mucho detalle, Juan Luis, la gente lo está pasando mal. No, no, pero espérate, ahora viene la parte interesante. Sí. Hay que desarticularlo, hay que separar los diferentes huesos. Unos de otros. Luego hay que descarnarlo. Es decir, hay que cortar los tendones para separar el músculo del hueso. Luego, finalmente, y está la parte que más le gusta a Juanjo, hay que, con un percutor, con una piedra, hay que facturar el hueso. ¿Hay que qué? Para llegar a tuétano. Ah, facturar. Salvo en el caso del cráneo, en cuyo caso, hay que aplastar el cráneo para extraer el cerebro. Pero, ¿os sesitos saner enteros? ¿O saner... Había técnicas para que saneran el sesito entero, claro. Todo esto con una piedra, no tenían bisturí ni nada, tenían piedras. Bueno, pero tenían piedras con unos filos muy cortantes, ¿eh? ¿Os apetece una merendar ahora? ¿Queréis? ¿Alguien quiere... pasamos un poco de cateringuillo? Mira, y luego hacían esto, ponerlo. Luego, después de ir, ya una vez que tenían toda la carne, pues a cocinarla y... Perdón que os diga una cosa, es que justo Grison y Jaime se tienen que marchar y son justo y 40. ¿Queréis aprovechar? ¿Nos vamos? Sí, claro, es que tienen que coger un tren. Yo me pensaba ir por los Bajini. Pues ya es tarde. Ya no se va a poder, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, la actuación es importante, pero a mí la entrevista me está gustando mucho. ¿Pero y entonces? Me quedo. Dices cabrón. Me quedo, tío. Esta gente, tío, no va a venir nunca más, ¿eh? Pero Jaime, no te preocupes que la entrevista se está grabando, te la puedes ver luego. Ya, pero luego cortáis lo más interesante y dejáis la risa solo. Claro, yo quiero aprender un poco más. Es que luego el lunes viene el hincho otra vez y no aprendo nada. Pero bueno, vale, venga, nos vamos. Es que ya hay gente ahí esperando, claro. Nos vamos, ya vamos aquí cuatro temporadas. No creo que... Joder, ¿te imaginas que luego viene Ignatius y le chupa un pezón o algo a ellos? Es que no me lo quiero perder, pero bueno, nos vamos, David. Nos vamos. Vale, pues un aplauso para Jaime Grison, que se van a trabajar. Hasta luego. Buen día, ¿qué haces? Aquí hace todo el mundo lo que quiere. ¿Eh? Aquí hace todo el mundo lo que quiere. Esto es un cachondeo, Juanjo. Un cachondeo, ya veo, ya. ¿Tú cómo valoras la actitud que hay en este programa del equipo ahora que lo has visto? Porque luego la gente dice, David, si tú vas a ir a hacer tres chistes, pero es que mira lo que tengo que aguantar, claro. Gente que se va en medio del programa. Por eso te digo que... No sé, eres un jefe muy tolerante. Soy demasiado tolerante, ¿eh? Mira, Ricardo, te lo dije ayer, soy demasiado tolerante y me dijiste, no, no. No, no, si la verdad es que eres bastante tolerante el ratito que pasas por aquí. Mira. Mira los géneros. Esto lo está escribiendo un señor que se fue un mes a subir el Kilimanjaro en medio de esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy un momento y vuelvo. Soy muy tolerante, Juan Luis. Pero bueno, pero aunque íbamos por no desviarnos... Sí, perdón, Juanco. Esto... ¿Le podemos poner? Está... Está en la historia del mío, porque yo todo el rato me estoy diciendo a Suárez, no te desvíes. Claro. Porque tiende... Sí, porque variamos, claro. Claro que sea así, ¿no? Que en el cazador-reconector era un tipo feliz. Vale. ¿Y cuándo se empieza a fastidiar la cosa? ¿Con qué? Cuando se inventan la agricultura. ¿Por qué? Y la ganadería. Bueno, de hecho... Porque ya estás preocupado, claro, por si se te muere el animal... No, porque ya empiezan a propiedad privada. Claro. Ya tienes excedentes de cereales. Claro, a ver qué haces con eso. Ya los tienes que cuidar porque los que vienen de la montaña te los van a robar. Te aburguesas. Y no solamente eso, sino que además en los análisis que ellos hacen, ahí aparece la artrosis. La irritación es peor, claro. Aparecen enfermedades de agacharse. Se empezaron a perder fuerza cuando tenían que cultivar tomates. Es decir, que en la historia... Es que eso no había muy extravas. Ellos nos han contado más porque en el colegio normalmente lo que nos cuentan es que el invento de la agricultura y la ganadería fue un progreso, fue un adelanto. Y ahí fue donde se empezó a fastidiar todo. En realidad, claro, estaban más contentos antes. Claro. Subiendo al monte, cazando un corzo. Bueno, y de hecho, se lo piensan... Comiéndose entre ellos. Eso está guapísimo. No, no, él dice... No, hombre, porque... Ya, ya, ya. Se lo había de todas las épocas. No, ¿qué dice Arzuaga? Cuando alguien cazaba un bisonte, no se lo podía comer entero, ¿no? Claro. ¿Cómo lo guardaban? ¿Qué hacía? ¿Cómo que sobraban? ¿Llevaban banco? Claro, llevaba un banco. ¿Cómo un banco? Que eran los demás. Claro, la solidaridad. La carne que no te puedes comer... Se lo dabas a los otros. Que te deben, es equivalente en carne. Claro. Lo estás invirtiendo en otros estómagos. Son bonitos, ¿eh? Son muy bonitos. Ya que no te puedes comer todo, lo que haces es distribuirlo y los demás... Es una forma de acumular algo. En lugar de meternos en una cuenta corriente, lo metes en el estómago del vecino. Es una buena cuenta corriente. Luego se daban la mano y cantaban en plan We are the goal while the children. Todos para celebrar. Cantaban mucho seguro. A mí me gustaría ser paleolítico, lo que tengo que ganar aquí un sueldo. Lo eres, lo eres. Y pones carne. Tengo que ganar un sueldo aquí para mi familia, que soy yo. ¿Y comes carne? Como chicha. Es que la chicha está rica, Juanjo. Claro, está riquísimo. Un poco de chicha. ¿Vosotros no coméis carne? Yo mucha. No, pero también setas, ahora en el otoño, ¿no? Sí, hombre, un poco de setas con chicha. Bien. Coges una seta, la envuelves en chicha. Coges, ¿cómo se llama en asturiano este bárbaro? Un cachopo. El cachopo. El cachopo. Un cachopo es una comida paleolítica. Que lleva todo. Lleva todo. Paleolítica, no sé. Era un chiste. Lleva queso. Ya sé que no. No, el queso no es paleolítico. No, no, el queso. El queso no es paleolítico. Porque es que ordeñar a un muro... Es un jaleo, claro. O a una bisonta... Ese bicho no se dejaba tocar las setas. La comida paleolítica por excelencia es un cocido. ¿Por qué? Neolítica. Ay, perdón, neonítica. Juanjo, aprende un poquito. Porque está todo... Porque... Se mete contigo. No le hagas caso. Porque está todo cultivado. No, la comida paleolítica por excelencia es el tuétano. El tuétano de dentro de los huesos. Hombre, no se ha jodido. Está bueno. Un chute caórico. Claro, eso está bueno, ¿no? Hombre. ¿Queréis hacer... Ricardo, habíamos pensado, tenemos... Pues es que ya como vamos de programa no da tiempo, es que me hacía gracia. ¿Queréis hacer un palo? ¿Un qué? Un palo. No entiendo. ¿No sabéis lo que es un palo? Sí, sí, sí. Porque creo que hemos cogido unas cuantas ramas para ver quién hace el mejor palo. Ah, bueno. ¿Queréis probar? Juan Luis, tú sabrás hacer... No, no, yo pruebo lo que sea. ¿Tú sabes hacer palos? Sí, hombre. Y mientras ya... Acabamos la entrevista mientras hacemos un palo cada uno, a ver quién hace un palo mejor. El único juguete que había cuando yo era pequeño era un palo, ¿no? Eso digo. Con un palo echar la tarde, ¿eh? Venga. ¿Tenemos los palos por ahí? ¿Hay ramas? Quino, ¿de dónde has salido? Un aplauso para Quino, que ha traído... Echadlo, échadlo. ¿Qué es esto? Ah, unas navajillas, ¿eh? Pero has ido al retiro a cortar esto. ¿Sabes que es ilegal? ¿No, Quino? ¿Dónde has sacado esto? No lo... Claro, lo dije un poco así de cachondeo, pero esto es ilegal, posiblemente. Está recién arrancado. Si no te ven, no. A ver. ¿Tenéis idea de cómo elegir uno para hacer...? O sea... Pero, ¿cuál es la función que va a tener el palo? Un palo de matar. ¿De matar? Bueno, pues tengo que hacer una cosa. Adelante. Que los palos han tenido en la prehistoria dos funciones. Vale. Ambas muy importantes. El palo vale para matar, para clavar, y también para cavar. Bueno, claro. No, no, porque gran parte del alimento que se conseguía en la prehistoria lo obtenían las mujeres, y los viejos, y los niños, cavando y buscando los tubérculos. Mientras iban los hombres a cazar... O no cazar. Claro, esa es la cosa. La parte de las veces a no cazar. Claro, ellos volvían, igual no había nada y ya tenían ahí un caldero con comida. Es que la historia habla contra el revés. O sea, no llegaban los cazadores a la aldea y lo recibían las mujeres en el... Esperando allí. Que no, al revés. Llegaban los hombres a la aldea diciendo a ver qué tenemos para comer. ¿Qué hay de comer? Claro, joder. Un aplauso para esa gente que se quedaba allí esperando. Vale. Pero es que esto... Ese. Pero, Ricardo, ¿cómo voy a hacer un palo con esto? O sea, con una navajilla de tres centímetros. Bueno, pues invadiendo un poco la franja de la noche. Hemos cogido hasta el programa del desayuno de cero. Es que es muy desproporcionado. Es muy difícil, ¿eh? Toma, Juan Luis, un palo. Bueno, este no está mal, mira. Este casi está hecho ya. Porque este tiene punta y todo. A ver, no, no, pásame un búmeda. Con esto se saca un ojo, ¿eh? Bueno, oye, déjamelo. Hay gente que le gusta ver partir palos, ¿eh? No, yo ya, yo es que ya lo tengo hecho. O sea, yo con esto te puedo sacar un ojo ya. ¿Sí? Pues esto es lo fundamental. Y ya está. Un sacaojos. Un sacaojos. Un sacaojos que me imagino que era muy importante en la caza. Pues le saca los dos ojos. A un bisonte le sacan los ojos y ya estoy. Y luego esperas a que se caiga por un... Me ha ganado, yo estaba aquí empezando a tallar y tú ya directamente a ver. Bueno, este además tiene también... Lo he hecho el boomerang, ¿eh? Este sirve para... Es que claro, es que es diferente. Tiene incluso un poco de forma de boomerang. Tiene un poco de forma. ¿Eh? Pero Juanjo, a ver, déjame el tuyo, el sacaojos. Juanjo, mira el boomerang, mira mi boomerang. Este es muy buen palo, ¿eh? No, no, no. ¿Queréis que nos peleemos? ¿Se acabamos la entrevista peleándonos? Está siendo justo mi boomerang. Ya, pero mira este, Juan Luis, con este te reviento. Bueno... ¿Te has visto este palo? ¿Te has visto el boomerang? Tú mira, cuidado con los ojos, que te quedas sin leer. Lleva cuidado que este hombre sabe mucho, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero me quiere ganar con el sacaojos. Es que el sacaojos me gusta, ¿eh? El boomerang también. Juan Luis, cuidado con el sacaojos. Cuidado. Perdón, ¿eh? Por estar amenazando a Juan Luis Arzuaga. Efectivamente. No, que decía que este, además de sacar ojos, sirve también para buscar tu vértego. Claro, un bonete, una batata. Él lo llama los pequeños ítems. Claro. Pero los pequeños ítems, que dice Juanjo, proporcionaban ese alimento regular que se necesitaba para... Estaba garantizado, pero en bisonte o en ciervo no estaban garantizados. Tenía que ser gracioso un niño neandertal, ¿eh? Tenía que ser muy bonito, ¿eh? Bueno, los niños manipulan tus sentimientos. Los niños son unos cabrones. Incluso los neandertales. Sé que a ti te gustaban, pero ese niño seguro que la liaba mucho. Le volcaba el caldero a la madre. Bueno, es que es propio de los niños el hacer travesuras, claro, porque los niños tienen que explorar, tienen que... Tienen que investigar. Eso luego se pierde de mayor. Es una lástima, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes no lo pierden? De mayor es raro que alguien esté haciendo un palo, por ejemplo. Por ejemplo, pero... Entonces, ¿quiénes son los que conservan esa mente, ese espíritu infantil? ¿Quién? Los científicos. Seguimos jugando de mayores. ¿Sois como niños, Juan Luis? ¿Tú eres como un chiquillo? De adolescente. Eres un preadolescente. Cualquier científico. Bonito eso. Trabalando a la distancia, Seinstein también y cualquiera. Ya, ya. Un científico es, ante todo, un niño grande, claro. Que no hace... Que hace cosas... Una pena que ahora Ayuso te ha cerrado los parques, ¿eh? No puedes ir a... No podemos ir. No puedes ir a los parques ahora, con lo que te gusta a ti, Juanjo, al columpio, ¿eh? Ya, no, no. Fuimos a un parque infantil, precisamente. Sí, sí. ¿A qué? Pues a... No me asustes. ¿Por qué? Esto no tiene que ver con el libro, ¿eh? Te asustabas, te asustabas. Porque me quería... Yo me asusté mucho, porque él quería enseñarme cómo los niños hacen todavía la braquiación, que es el movimiento este que hacen. Sí. Pero yo decía, pero vamos a ver, Arzuaga, dos señores mayores, mirando niños ahí, va a tardar en llegar a la policía 15 minutos. Imagínate los dos ahí mirando, mira ese, mira ese, es el que mejor hace lo de la braquiación, ese buenísimo. Dale un toro, llámale. ¿Habéis pasado buen rato? Muy bueno. Mucho. Voy a ir ahí a Tapuerca, ¿eh? Es una jornada inolvidable. Yo he estado... En el mejor sentido, la palabra. Vale, vale. Va a ser como una fiesta. Una fiesta de la inteligencia. Es así, ¿no? Vaya bajón de fiesta, Juan Luis. No, no te creas. No te creas. Que hay fiestas este sábado, ¿vale? ¿Cuál? La de la inteligencia. Es lo que más se explica. Claro, que sí, que sí. Que a mí me gusta. Este programa ha sido, por una vez, también ha sido la fiesta de la inteligencia. Así que gracias por venir. ¿Has visto? Sí, sí, ha sido precioso. ¿Has visto? Lo que nunca habíamos hecho. Muchas gracias, Juan Comillas, Juan Luis Archulaga. Hoy en la Resistencia. En Cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus. De Movistar Plus.